No me gustan, no me gustan No me gustan ¿Cómo estás? La café ¿Vamos por otra parte? ¿Voy? ¿Qué es el otro chico? ¿Qué es el otro chico? ¿Y el otro chico? El otro chico Hámarlo, ¿por qué? Este es el castillo medieval. estamos en el castillo 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 medieval de portugal que se llama madera estamos en el castillo de santa maria da feira estos son dos títulos que puedes comprar por 3 euros es muy cheap, y tienes que ver el castillo de luchado en portugal Este es un castillo de guerra con los reyes, los princes y los dukes que se luchan en el gobierno. El rey Manuel II al castillo de la Feira, el 23 de noviembre de 1908. Mira ahí donde las personas se colocaban con las flechas, los arcos. Y aquí las escalas subían. O sea que este tiene 1908. ¿Cuántos años, Giorgio? Eso fue la visita del rey. Este castillo es muy antiguo. Oh, el castillo es más antiguo que eso. Este es más de mil años. Este es uno de los pocos castillos, pocos no, uno de los muchos castillos que hay aquí en Portugal. Este es uno de los muchos castillos que hay aquí en Portugal. Miren nada más. Los castillos de los antiguos reyes medievales aquí en Portugal. ¿Cómo se llama este condado? Santa María de la Feira. ¿Cómo se llama Santa María? Santa María de la Feira. La Feira. ¿Cómo se llama la Feira? ¿Cómo se llama la Feira? ¿Cómo se llama la Feira? Este castillo fue construido en 1474. Es el siglo XVIII. Así que es como... ¿Cómo se llama la Feira? o si conseguimos, ya seguimos por aquí un salón eso es el fuego eso es lo que ellos hicieron para mantener el lugar warm el salón del rey los reyes medievales este era cisterna las pedras antiguas arqueológicas que es la puerta, ¿eh? que es la puerta, ¿eh? es una prisión esquisito esquisito estamos en el subterráneo del castillo esta es una cisterna es eso, no sé lo que tienen aquí dentro me imagino que pueden abandonar un alimento aquí claro vamos a verla encima aquí parecen prisones de... oh, hace que gusto vamos a subirla estamos subiendo en las escaleras antiguas de los reyes de Portugal un lugar y mire que esto es esto es... esto es construido por pedras de cocina, ¿no? ojo ojo aquí miraban los... las azoteas pero usaban, este... madera para calentarse, ¿no? fuego natural, lógico aquí chimeneas pero usaban, este... madera para calentarse, ¿no? fuego natural, lógico aquí chimeneas salón del rey salón del rey pero mira ahí la leña, Jorge, la garlanda ahí aquí, oh colocaban su leña la colocaban en sus chimeneas aquí una chimenea aquí otra chimenea allá otra chimenea mira, había varias chimeneas hay otra muy interesante el salón del rey los reyes medievales este era el salón del rey medieval lógico, esas luces son naturales de ahora es la tecnología de hoy, pero en sí era el salón antiguo el salón antiguo aquí en la pequeña escala vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es esto es aquí esto a ver el salón escove escove, escove 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 bueno, el segundo andar el salón antiguo y el salón antiguo el salón antiguo está muy alto, ¿eh? las torres del rey todos los que reinaban y aquí o su majestad majestad corta a cabeza de ese cara majestad el cara me robó tres cabalos y tres vacas o majestad rey de frente los tajos ver es aquí de construcción vamos de ser o las cadenas de bolitas bolichinhas minas direct los los ¿Puedo pasar para acá? Ahí hay George Ahí hay cosas ¿Qué es eso? Es irado Es irado ¿Puedo pasar por aquí? Los colores Los colores Las muertas Las muertas Las muertas Las muertas Las muertas Es muy pequeñita Muy apertada no consigue cuidado rapaz cuidado rapaz vigia vigia quem está a subir as mesmorras oi o castelos apretados olha só olha só Hay dos opciones. Puedes ir a la ventana o ir a la parte de aquí. En la época de los reyes de Portugal. ¡Wow! ¡Qué grande y alto! Estamos en la punta del castillo. ¡Wow! ¡Mira nada más! ¡Vamos allá! ¡No vas a tropezar! Aquí se ve toda la ciudad moderna de... ¿Cómo se llama esta área, George? ...se está medio fuerte. El pueblo, ¿no? ¡No vas a escorregar, rapaz! Está muy alto. Estamos en la cima del castillo. bien como en las películas medievales para bajar un pequeñito vamos a pasar por ahí que interesante ¿cómo te sientes en los castillos portugueses antiguos? interesante los antepasados del jorgeis piedras antiguas cuidado ese buraco y hay castillos de portugueses más antiguos que estos oh si no hay más grandes mira los reyes subían aquí y desde aquí oleaban todo su pueblo soldado mate esa cara ahí, no guste de él ¿no? los reyes tenían toda la autoridad yo me pregunto si ya que no había tanta ventana cerrada como el agua entraba cuando llovía y se quedó para abajo y así inundaba todo el castillo no, ellos tienen un modo de tapar ¿no? yo creo ¿no? ¿qué crees? solamente por eso entraba mucho frío no, pero ellos tenían mucha lente, meneas y todo eso ¿no? o engrasado es que si ellos no tienen una cárcel lo interesante es que si los no chingan sí para con una prisión es como saber cómo se ha saltado de la ventana los grandes reyes de portugal interesante yo yo creo que en cada provincia había un rey ¿no? había un castillo y un rey, su rey que gobernaba esa provincia y los precios y los precios los precios y los precios wow, interesante la gente se ha ido hay dos opciones ahora puedes incluso subir a la ventana pero ir a la ventana y si vas a la ventana wow esto es increíble increíble es increíble eso primera vez que estoy en un castillo muy bien wow la época de los reyes de portugal wow que alto estamos en la punta la monta del castillo wow y wow y y y bien, no, 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 no. No hay utilidad para estas cosas, solo una caja cerrada. Estas son prisiones diferentes. Los más chatos y los más buenos, ¿eh? El Castillo de Portugal. Bueno, uno de ellos, hay muchos castillos. Pero en cada provincia había un rey, había un castillo y desde aquí gobernaban con sus caballeros y toda la vaina. Vamos. Vamos. Vamos a decir algo. Mi papá iba a descansar de aquí. Oh, yo no iba aquí, no. Subía y decía. Subía y decía, nací, 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 nací. Los costos son de longe. Olas más morros. Mucho así, ¿no? Las mazmorras de los castillos. Cara, como ellos conseguían hacer esto, ¿no? Esto es muy peligroso. Se pueden como resbalar. Cimiento. Y ellos colocaban un tipo de cimiento, Dios mío. Me gusta la frente. Ah, ¿no? Como conseguían, ¿no? Es un tipo de cemento, algo raro. Y eran altos. Los castillos son altos. No crean que los castillos están chiquitos. No sé si esto sería útil. Tal vez un cano o... Chistoso, ¿no? Poner aros en aquí. Oh, sí, parece. Que podrías, este... ¿Cómo se llama? Arqueros, flecheros. Aquí. Un rojo, ¿no? 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 Un rojo, no? Un rojo, un rojo, un rojo. Muy interesante. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? aquí parece que se pararon los arqueros Arqueros, preparados para la guerra no es? parecía el lord of the rings como decía un gandalf gandalf where is the army of the gondor These are the gardens of the kids. I hope we can go around. Guys, this is the water of the wells. Really deep. These are the gardens of the Great. These are the gardens of all the kings in London. I hope we can go around. Really. Let's go here. Let's go here. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, a dragon. I said there is a dragon in there. Rogiren. Preparate the water. Let's go. Let's go. All right. Here. The one always called outside. It's saying it's a tenía. It's saying it's a tenalia. I have no idea what that is. Let's find out. Tenalia. Look. Oh, no. **** **** **** **** ¡Prepare a la volta! ¡Gandai! ¡No! ¡Kill the dragon! Eduardo es emocionado porque es la primera vez que ha visto el castillo Este es mi favorito de movies Game of Thrones, Lord of the Rings, Spartacus, Gladiator So, es la primera vez que ha visto el castillo Así que es como un niño Vean todas esas escaleras de la masa Son mazmorras dentro del castillo de... ¿Cómo se llama María da Freira, George? ¿Cómo se llama este lugar? Matenalia ¡Matenalia! Uno de los castillos de Portugal, Europa Muy interesante ¿Vámonos encima? ¿Aquí no? Miren esas escaleras para subir a otros lados del castillo ¡Híjole! Voy a checar Los jardines del rey ¡Oh! Miren el castillo ahí Las murallas del castillo Aquí ¡Oh! Vamos a subir otro poquito más ¡Ah! ¡Ah! Y eso que este castillo no es el más grande de Portugal Hay castillos más grandes ¡Ajá! Estamos allá arriba Allá arriba estábamos en los castillotes A la punta Y desde aquí los arqueros Se preparaban para la guerra Para defender las murallas Defender el castillo ¡Oh! Mira Muy interesante ¡Muy interesante! ¡Muy interesante! ¡Ups! Estabamos arriba. Estamos en la cima. Estabamos arriba. Y nos llegamos. todos los archeros y los botones y el botón y el botón y no, voy a ir a salir preparados para la batalla GANDIR VLAV chen 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 Vídeo eh, todo fácil eso ten cuidado ahí mira mira esa cara, una muralla cuidado, esto es tan alto si cae aquí se cae aquí es realmente peligroso pero, es mucho divertido porque, no sé, la gente se ve a este lugar y mirar sobre la ciudad y todo y todo imagino cuántos gatos estarán en este lugar hay un gran tonel aquí hay un gran tonel hay un gran tonel aquí voy a pasar ahora en este lugar en este lugar bien ¿estás filmándome? no voy a caer no voy a caer en este lugar en este lugar no voy a caer si no lo hiciste si lo hiciste no me acuerdo como un niño y no te recuerdas me acuerdo me recuerdo el gran tonel guimarae oh guimaraeas es más el gran tonel en este lugar parece un gran tonel pero es más segura bien cuidado cuidado ahí hay más aguas cuidado aguas chicas bien no creo que tu padre amaba esto mucha pared mucha cosas que hacer luego voy a matar salud fuera de la casa es lo que te dije te dije que sí otra masmorra para la para la rua cuidado aquí oh para salir tenemos que voltar no aquí estas cajas no 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 no